17 de Agosto, hermosa mañana, acá en la ciudad de Buenos Aires, zona Puerto Madero, nos vamos a Quilmes a ver qué pasa con los pesquerreyes, es una buena época para dar con los más grandes, así que ya estamos llegando en pocos minutos a pescar junto al guía Gustavo Almela. ¡Suscríbete al canal! Los grosos están todos hoy, todos juntos los grosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con buena carnada, cinco bolsas! Gusti, ¿cómo viene Quilmes? Buen día. Buena temporada, ¿no? Muy buena temporada, la verdad, una de las mejores temporadas, mucha pesca, estamos pasando por un momento genial, así que hoy a disfrutar. ¡Vamos con buenos pescadores! ¡Vamos con buenos pescadores! Hoy tenemos un buen equipo, una formación de lujo. ¡La primera trajimos! ¿Puede ser Inter de mañana? ¡Vamos! ¡Con Messi! ¡Con Messi! ¡Con Messi! Está un poquito tapado Messi, pero está bien, lo trajimos a Messi. Así que nada, con muchas ganas. ¡Dale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y esta es la ciudad. ¡Loco! ¡Como pescadores giratorios! ¡No, bien hecho todo! ¡No se enreda nada, cabrón! ¡Vamos! ¡No, está malo! ¡No, está malo! ¡No, está malo! ¡Ah, está malo! ¡No, está malo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De verdad, está lejos. que dale dale. que esta va lejos, ah. él estaba lejos. ya. Hare, dale. quede? David, chame, dale. muy bueno estoy pescadito vamos a sacar vete un poquito para acá si no va a salir Fede ya estás complicado está un poquito más cerca ahí está ahí está ya quedó ahí está pesadito 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 uh salió con la tronquita ahí 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 listo listo doble 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 ponelo así así de la boya impresionante tremenda pesca escandaloso y ah 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 Otra tanda de pochojo Si, es un doblete Parejo, es pescado, es pescado Bomba Bomba ¿Se le fue? Se le fue, gracias Es la tinta, pero estamos viendo La más cortita, no es? Si, la más cortita 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 Todo muy bueno Todos parecitos, distintos tamaños Picando arriba la soledad Si, hay que ir probando Por arriba a donde más pica ¡A otro pico allá! ¡Mirá! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tripletes! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Que pique uno más! ¡Alta cena! ¡Tres piques seguidos! ¡Te va a quedar como... ...como banderita te va a quedar! ¡Está pescado! ¡Mirá pelitos! ¡Y viene clavadito la boca! ¡Seguimos filmando! ¡Seguimos filmando! ¡A ver por acá! ¡A ver amigo! ¡Fijase que está acá! ¡Muy hermoso! ¡No le metas tanto mano! ¡Seguimos un dedito nomás! ¡Ahí! ¡Miren Che! ¡Un pico! ¡El tema de Ba God Selle! ¡Masa Jessup! ¡Unalazada K тоже! ¡Mira el tiro en la mano! ¡Mira el tiro esto! ¡9km… ¡19 vegetation! Vamos a probar un poco más largo y dio el resultado. Seguimos. A ver si se ve. Vamos a hacer la pollita del mega, dale, dale. O sea que la abrazoladita larga está dando su resultado, está rindiendo. O sea, segundo tiro, otro pescadito más. Y pasa muchas veces que cuando hace frío, por lo general se va un poquito más abajo. Busca de agua un poquito más inflada. Arriba. Me parece que doble ya, eh. Y ya está. ¿Doble? Doble, 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 doble. Doble trazo de Maxi. Espectacular. Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Vamos, los goles estaban en el banco estaban los goles. Los goles son los goles son los goles отличientes. Ternoooo. Hay una fecha de dolar. Recontra de dolar. Así. Achuto. Yo te puedo desayunar. Mira el pecado de salud. Pongaselo a dos. Pongaselo a dos. Ay. Los dos, los dos. ¡Vamos! 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 ¿A dónde? ¡Vamos! 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 ¡Una fiesta aquí, Irme! ¡Es lo que sea! ¡Vamos! ¡Vamos, Max! ¡Vamos! 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 qué linda esa bolsita esto es buen pescado muy bien Gracias por ver el video 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 No, pero viene, sabés que viene como de costado, ¿no? De costadito Pero desaparece la bigoterita Soario Todo lindo No, 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 no. Impecable. ¿Viene otro acá? Sigue, sigue. Boma, doble, doble. Doble, doble. Ahí está, ahí está. Vamos a poner la boya. Vamos a poner la boya. Vamos a poner la boya. Buen peixe. Buen peixe. Viene haciendo fuerza el reel, está patinando, el FX. Mirá, mirá cómo patina, mirá. No va a pescar. Le dejo. Vamos. Arriba. Ahí está. ¿Cómo vas a hacer? La bigotera Azul, eh Un fallo en la bigotera Muy bueno, che Doble Doble bomba Seguimos por este lado Uy, estoy yo por ahí No, estoy yo por ahí, no me encuentro No, estoy yo por ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Otro bichazo ¿Tiene uno? ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bombazo en el río de la Plata! ¡Bombazo en el río de la Plata! ¡Bombazo en el río de la Plata! Ahí viene una detonación impresionante Y mirá que pescadito acá ahí ¡Morri! Tirando bien abierto ¡Qué grande! Lo vimos el tiro Dijimos vamos allá abierto allá En el rizado Siguiendo el consejo hoy día ¡Buenísimo! ¡Qué hermosa pesca acá en Quilmes! Queda un ratito más Ya estamos por desarmar A ver mostramos un poquito la pesca Un poquito Mostramos acá un poquito Como va terminando la pesquita de hoy Todos muy buenos tamaños parejitos Muy buenos Muy buenos Muy buenos Acá toda la banda El equipazo que tenemos hoy Un terrible día hoy Un terrible día acá Marianito Ima Acá lo tenemos a Masi ¡Saludos! Allá lo tenemos a Masi El tapado Masi El tapado Masi El tapado Masi El tapado Masi Dale cuando quede Si, si Dale ¡Ah! ¡Qué sabroso! El paso se vio Sí, sí, sí El atma La pongo un plomada La cámara El poquito Cuanta La cámara ¿ vaya? El patio El patio El espacio La 我ia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.